Doble de Sandro, pero de Rosario. Muy bueno, lo conozco. Vamos a ver, primero un video para presentarlo a él y vamos a tener una charla con él a ver cuánto tiene de Sandro este querido rosarino que vamos a presentar a continuación. Lo vemos. Ay, vida, junto a mí es de tenera. Rosa, rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor se muera. Si algo de moriré, moriré yo por ti. Rosa, 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 ay, rosa, rosa. Hola, Franco. Franco Silvi de Rosario hacia el mundo. Hasta acabamos de ver tu video. ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Mucho gusto, Diego. Bien, igual a Sandro. Igual, igual. Pero de los Sandritos, cantante de los Sandritos. ¿Te estás presentando actualmente en los shows? Sí, sí, sí. Estamos acá girando por Rosario y alrededores. ¿Y cuándo venís para Buenos Aires? Es la pregunta del millón, ¿no? La verdad que es un sueño. Sería un sueño ir para Buenos Aires. Teníamos un show en Mar del Plata y en Buenos Aires, pero justo nos agarró la pandemia, lamentablemente. Claro, claro. ¿Y desde cuándo empezaste con este fanatismo de Sandro? ¿Te veían parecido y vos a partir de eso empezaste a investigarlo? ¿O ya te gustaba y cómo eras parecido? ¿O le diste para adelante? ¿Cómo fue? No, realmente desde chiquito, no sé por qué. Desde muy chico me gustaba Sandro. Me fascinaba su presencia. Y empecé a escuchar música, le dieron mucho de él. Y siempre estuve, siempre toqué la guitarra, canté. Y hace ocho años dijimos, vamos, es una banda truco a Sandro. Y arrancamos, arrancamos hace ocho años y no paramos realmente. Está bueno porque la banda, si bien hacemos tema de Sandro, de género canción, hacemos mucho de Sandro de Fuego. ¡Qué guay! Para la gente bastante loca. Sí. ¿Qué te parece? Franco, me imagino, ¿vos qué edad tenés? ¿Qué edad tenés vos, Frank? Yo lo tenés, recumplido. ¿26? Se corta un poco, ¿no? 36. Ah, 36. Bueno, me imagino que en tu casa se escucharía mucho también. Eso influyó seguramente en casa. Mamá, papá, abuelos, ¿no? Seguro. Sí, tenía un tío retro que escuchaba una música de los 60, 70. Y en las navidades, yo creo que por ahí viene mi gusto por el gitano. Siempre me gustó la música de antes. Soy muy fanático de Elvis Presley. Claro. Y es como que hay similitud. Qué obvio. Que siempre me... Y en tu vida privada, o sea, ¿vos te lukeás igual? ¿Tenés ese estilo? ¿O lo usás nada más que para ahora que estás con nosotros? ¿O y en los shows? Realmente, de chiquito siempre tuve una estética bastante 70, 50, 70. Y ni hablar en los shows que no solo yo, sino que toda la banda está lukeada en base a la época que interpretamos, digamos. Claro. Y decime, ¿has estudiado los videos de él para ver los movimientos y hacerlo de forma similar? ¿O le metés tu propia impronta a vos? Yo creo que le meto siempre mi propia impronta, pero uno al haber consumido tanto material... Claro. ...es como que uno... Y se va mimetizando y eso para las presentaciones. Claro, eso ayuda también, de verdad. Claro que sí. Y decime, ¿alguna vez... Bueno, me imagino que tendrás un Instagram donde subirás tus cosas y me imagino que alguna de las nenas, como le decía él a sus fans, se habrán comunicado con vos o te seguirán también, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Tengo muy buen apoyo de las nenas. Siempre aclaro que este homenaje, este tributo, es con el máximo de los respetos. Siempre digo, Sandro, hay uno solo. Pero bueno, me tocó, por cuestiones de la vida, representarlo un poco. Y siempre la idea mía fue, aparte que lo disfruto, fue la piel de gallina cada vez que hago de Sandro. O que escuche un tema o que ve una imagen de él. Y también la idea es llevar a las generaciones más chicas que aprendan, que se interesan un poco por el astro, por Roberto, para que no se pierdan de eso. Digamos que para mí es muy valioso y es parte de la cultura argentina. ¿Y cuánto tiene que ver tu abuela también? Porque tu abuela, si no me equivoco, tiene un nombre alegórico a alguna de las canciones de él, ¿no? Mi abuela se llamaba Rosa, justamente. ¿Y la escuchaba o se llamaba Rosa y nada más o era fan de Sandro también? No, se escuchaba. Yo escucho Sandro. Claro. Siempre había un disco. Un longplay. Exactamente. Claro. Así que siempre había sonado un disco ahí en el combinado, como se decía, en el winco. ¿Y cuándo vos sentís que estás siendo Sandro? ¿Con cuál de sus canciones sentís que ahí la rompes todo y que la gente delira? Porque siempre uno sabe cuál es la que guardás ahí en la manga para conmover más, ¿no? Sí, la verdad es que hay tantos temas hermosos de Sandro que la verdad que elegir uno o dos sería muy difícil. Pero yo creo que la parte de Sandro del Fuego me gusta mucho. Creo que me sale de ser auténtico. Y siempre digo, estoy como en tránsito en el escenario. Mirá vos. Y también temas como Quiero llenarme de ti, así, Rosa, Rosa, son temas que a uno lo conmueve. Y si no lo sentís, no lo podés interpretar. Claro. ¿Y vos pensás seguir tu carrera a la par de cómo fue evolucionando él a partir de su historia, de su look también, de su ropa a medida que fue cambiando? ¿Vas a seguir con este tributo o en algún momento querés armar una carrera propia vos? Y está la idea. Yo siempre, toda la vida, con la guitarra, con otro amigo, que es mi mejor amigo, siempre nos hemos puesto a escribir música. Y tenemos muchas ganas, muchas ganas de en algún momento empezar a mechar con algo nuestro. Pero si está muy ligado a esa época, estaría bueno, estaría muy bueno. Y quién sabe que en un futuro arrancar alguna especie de carrera... Para, distinta, claro. Igual está bueno. Yo, por ejemplo, me acuerdo de los chicos de The Beats, que hacen todos los tributos de los Beatles. Que ellos van haciendo, según los discos que fueron sacando los Beatles, van adoptando el look de ellos y se van allornando, ¿viste? Así que a lo mejor el día de mañana te tenemos con la bata rosa, roja digo, perdón. Así es el nombre de la rosa también. Mirá, nosotros te comprometemos, Franco... Para la bata, sí. Dale. Mirá, nosotros te comprometemos para que puedas dar tu pie en Buenos Aires, para que cuando estés por acá, nosotros te queremos invitar a que vengas. Si te animás a venir a Buenos Aires, acá vas a tener un lugar para que hagas tu tributo a Sandro como corresponde, acá en el canal de la ciudad. Acá está, abajo. ¿Te encantaría? Bueno, ya está, te lo prometemos para cuando puedas venir para acá, acá tenés un lugar. Ya la producción se va a comunicar con vos a ver si puede venir. Así que me parece fantástico. Acá una de mis compañeras quiere hacerte una pregunta, Franco, me armora. Sí, queremos preguntar porque, bueno, uno tal vez entiende que este fanatismo lo llevó a ver un montón de espectáculos de él o no, no sé si fue el caso. Si en algún momento tuvo la oportunidad de tenerlo enfrente, de poder tener una conversación y si hoy puede tener la posibilidad de tal vez una conversación con Olga, porque Olga es una persona que es muy cercana también a las referentes que hoy siguen el camino de Sandro. Exacto. Bueno, por mi edad no tuve la suerte de verlo arriba de un escenario, pero cuando yo tenía 16, 17 años, él venía mucho a un programa de acá de Rosario, de un conductor que era muy amigo de él, y yo un día que sabía que estaba, hacía el programa en un hotel, agarré la guitarra y me fui. Digo, lo tengo que ver, lo tengo que conocer. Y salió con el auto, paró y le pude decir unas palabras que no me acuerdo lo que le decía porque me semblaba todo el cuerpo. Ajá, ajá. Y ahí lo pude conocer, la verdad que me quedé con eso, con un sueño. Mercedes, ¿querés preguntar algo? Sí. Quiero preguntarte también si, también hoy repasábamos un poco lo que es la filmografía de Sandro, porque está el Sandro cantante, pero que a la vez es un poco difícil separarlo de su historia a través de las películas. Si tenés alguna preferida o alguna en donde sientas por ahí que de la forma en la que vos lo caracterizás es la mejor forma que se ve reflejado luego en la película. Y yo creo que Muchacho es una película que cada vez que la agarro, la veo y cada vez descubro algo nuevo de él. Sí, si tengo que decir una película, Muchacho, yo creo que esa era la esencia de esa parte humilde que él tenía. Y después también hay otras películas que muestran otra faceta de él, que también me encantan. Vi todas las películas, pero Muchacho, me encanta esa película. Me encanta. Franco, la verdad que yo te veo y te veo la pasión. Mirá que recién te conozco, nunca te había visto antes, pero te escucho y hablás como si lo hubieras conocido y realmente se nota tu pasión y tu fanatismo hacia él. Así que de verdad, ahora usted va a comunicar la producción con vos y nos gustaría tenerte acá, a vos, a los sandritos, para que vengan a hacer su show y que sea el puntapié inicial para que puedas hacer tu tributo también en Buenos Aires y donde se pueda hacer y en gira nacional, donde te dé la posibilidad de demostrar tu talento haciendo al querido Roberto Sánchez. Bueno, sería un placer, sería un sueño para mí. Va a ser. Un sueño, a veces estando un poco lejos de Buenos Aires, se complica, pero bueno, estamos trabajando en todo lo posible para poder llevar el show, el espectáculo a la gente. Y acá tenés la puerta abierta, acá tenés la puerta abierta. Para seguirlo a Roberto, con toda su banda, su banda, arroba los sandritos y van a ver todo el material de acá de Roberto Silvi, de Franco Silvi. Franco, Roberto, ya te digo Roberto, ¿viste? Dos minutos ya te hablo como Sandro. Bueno, querido Franco, el mejor de los éxitos, gracias por esta comunicación, lo mejor para vos y acá te esperamos, ¿eh? Abrazo enorme. Bueno, gracias. Gracias, hasta pronto. ¿Cómo lo ves? Parecido, ¿eh? Sí, sí, yo lo escuché. Sí, viste, de esta época.